Lo que importa es lo que Dios diga y el propósito que Él puso en tu vida. Hay gente que está pasando momentos complicados, está durmiendo sobre piedra, su almohada es una piedra y se enfoca en esa situación, siendo que lo importante no es esa situación, sino el sueño que Dios puso en tu vida. Porque esa situación, esa piedra de almohada, ese piso de colchón, no impidió de que Jacob sueñe algo grande. Algo gigante. Hay gente que está durmiendo sobre el piso, hay gente que está durmiendo con una almohada, pero de piedra y piensa que esa situación incómoda que vive es todo lo que importa y no es así. Este año fue un año complicado, o el año que viene no perfila bien, pero ¿saben qué? Dios tiene algo más grande que la situación incómoda en la que estás viviendo hoy. Mucho más grande, mucho más grande, pero lastimosamente nos enfocamos en lo que estamos pasando que en lo que Él nos prometió después de cruzar el desierto, que es la tierra prometida. ¿Me explico? Nos enfocamos tanto en el desierto que nos olvidamos de la tierra prometida.